Hola, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Los datos publicados esta semana por el Inegi confirman que la economía mexicana ha dejado de crecer en el tercer trimestre del año. Dado que en los trimestres previos el crecimiento ya había estado muy bajo o cercano a cero, este último dato indica que el año 2019 cerrará con una economía cuyo volumen es idéntico a la del año pasado. ¿Qué significa esto? Mire, si la economía hubiera continuado creciendo al ritmo que lo hizo en 2018, que fue 2.1%, se hubieran generado ingresos adicionales por unos 500 mil millones de pesos durante 2019. Hacia el inicio de este año prácticamente nadie, ni siquiera los mayores opositores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esperaban que la economía creciera menos que el promedio de los últimos 25 años, que se ubica un poco por encima del 2%. Entonces, los que participan en la economía esperaban que se generaran esos 500 mil millones de pesos que finalmente no se materializaron. Como hemos venido comentando en este programa, el empleo ha resistido hasta ahora esta situación. La tendencia de la tasa de desocupación, que alcanzó un mínimo de 3.3% de la población económicamente activa al cierre de 2018, apenas subió a 3.5% en el tercer trimestre de 2019. Quizá ello se deba a que las empresas consideran que esta desaceleración se va a revertir relativamente pronto. Pero si se instala la percepción de que la economía mexicana tardará en recuperar su ritmo habitual de crecimiento, entonces vamos a ver un aumento más rápido de la desocupación. Ahora, el hecho de que no haya aumentado la desocupación no significa que todo esté bien en el mercado laboral. El porcentaje de la población ocupada que está trabajando en condiciones críticas ha aumentado rápidamente. Nos referimos a aquellos que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana porque no consiguen un trabajo de tiempo completo, o que trabajan más de 35 horas semanales pero por un salario menor al mínimo, o que trabajan más de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios mínimos. Como se observa en esta gráfica, ese indicador es muy sensible al ritmo de crecimiento de la economía. Al inicio de la actual etapa de desaceleración económica, a mediados de 2017, el porcentaje de la población en condiciones críticas de ocupación era de 13.5%. Al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la tendencia de este indicador ya estaba en 15.5% y solo en los primeros nueve meses de este año ha subido hasta una cifra de 18%. Esto significa que desde diciembre de 2018 hay aproximadamente 1.500.000 trabajadores más en condiciones críticas de ocupación. En conclusión, si bien hasta ahora el aumento en la tasa de desocupación ha sido pequeño, en el grupo de los que están ocupados aumentó la incidencia de ocupación en condiciones críticas. Mayor número de personas trabaja menos que una jornada completa, o trabaja por encima de las 40 horas semanales con salarios bajos. Esta mayor precariedad laboral no puede ser contrarrestada con ninguna de las transferencias monetarias que el gobierno federal realiza a la población, ya que estas transferencias están dirigidas, en lo principal, a la población no ocupada. Es de lamentar que el presidente López Obrador le quite importancia a las señales de que la economía no está creciendo, ya que al hacerlo desestime el impacto que eso tiene sobre las condiciones de empleo y de vida de la clase trabajadora. Eso es todo por hoy, soy Marcelo de la Jara. Le agradezco su atención y lo espero en la próxima emisión de Economía en Tiempo Real. ¡Gracias!